Tengo sabor por eso cuando canto esa mami mueve la cadera Ella está conmigo en el party pero yo siempre la rescato afuera Mi vida es una película y de vez en cuando una telenovela Llevando el carro en esta ciudadela, así que piren pa' afuera La disco se pone loca porque llegué yo A ella se le hago a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la Glock Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Genesí Solo las mujeres bellas al lado de mí Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por ahí No confundas mi amistad con nada, muchas puñaladas la tengo curada Como el lobo solo a veces es manada, tengo un ángel que me cuida en la jugada Ando en modo kamikaze, ni que te des par de pases tú tienes mi alcance Usted puro romance, la carrera tuya que en paz descanse Dile a tu jefe que te dé un avance y cómprate un flow a ver si lleva chance El encargado de cantarle al barrio porque de la calle las leyendas nacen Será que ellos no saben lo que hacen, no saben que ejecuto con las frases Cosa que ellos no pueden entender, porque en el cerebro no les nace Me iloro en mí se ve bien, tu cerebro es mi reen Esto es Metallica, no Grindel, Gorilla Glue dentro del Grindel Que OG nada son en unos bobos que acabaran al igual que yo en el lodo En tu compañía los masacro a todos, así escriba curdo y borrado no hay modo La disco se pone loca porque llegué yo A ella se le hago a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la gloss Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Genesis Solo las mujeres bellas al lado de mí Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por ahí Este level muchos quieren tener pero no les llegan y se frustran Tienen odio en ocasiones por mi éxito y eso no me disgusta Más bien me parece divertido y miro todos esos mensajes cuando tiro Con la jeva del que tira mierda a mí no me interesa Sigo haciendo mi sonido estilo como Kilo Una cara por donde camino Tengo el respeto de mis colegas y voy a mi cegado a que me gano el kino Es que eres larga vida y mujeres Somos reyes con superpoderes Este chanteo muchos lo tienen pero ninguno lo hace como se debe La vida es descontrol y party cuando llego Mujeres mueven el culo pa' los bandoleros Quiero modelos en una nota contando mi dinero Quiero dar capitas pa' los míos que siguen en el ghetto La disco se pone loca porque llegué yo Ahí hacele agua a la boca cuando oye mi voz Yo no salgo de la casa si no es con la Glock Ando siempre en coro con los míos En la mano una botella full de Hennessy Solo las mujeres bellas al lado de mí Me siento feliz por la vida que yo elegí Aunque a algunos no les guste por David El Neutral Shorty Big Soto Apocalipsis Little angel Gang shit Trap Money Gang Trap Money Gang Trap Money Gang ¡Gracias!